En agosto, una familia tipo, integrada por dos adultos y dos menores de edad, necesitó reunir ingresos por 939.887 pesos para no caer bajo la línea de pobreza. Asimismo, para no ser considerados en situación de indigencia, requirió ingresos por 421.474 pesos, en cambio, para un grupo familiar integrado por cinco personas, el costo de vida para no ser pobre fue equivalente a 988.554 pesos. Mientras tanto, el indicador que mide la indigencia para igual parámetro familiar fue de 443.298 pesos. Luego que el Gobierno Nacional logró ratificar en el Congreso el veto al aumento de jubilaciones, quebrando el bloque de la UCR, autora del proyecto de movilidad jubilatoria, diputados del radicalismo pidieron prácticamente la expulsión de la bancada de los ahora conversos, aquellos que borraron con el codo lo que escribieron con la mano. El ala dura del radicalismo, que integra el correntino Manuel Aguirre en el Congreso Nacional, le presentaron una nota al presidente del bloque, Rodrigo de Loredo, pidiendo el reordenamiento del espacio en la Cámara Baja, repudiando la actitud de los cinco legisladores que saltaron a último momento. Entre ellos se encuentra el gollano Federico Tournier, que pertenece a Encuentro Liberal y a la Alianza Gobernante en Corrientes. La misiva, firmada por 11 diputados, es durísima. Sostienen el deber político de actuar con responsabilidad y firmeza en la defensa de las convicciones y valores, como lo hicieron en el pasado reciente contra el anterior oficialismo. Y con igual convicción entienden que se debe poner frenos a los desbordes del actual Gobierno, sin perjuicio de acompañar las iniciativas que sirvan al interés nacional, el malestar y la calentura es muy grande en el radicalismo, porque la jugarreta del quinteto, más allá del beneficio que habrían logrado, porque nada se hace por amor en la política argentina, le ha causado un daño en la credibilidad y ética de sus posiciones frente a la ciudadanía, como expresan en parte del texto, que se rompa, pero que no se doble, pero que tampoco se retuerza. Mientras sorpresivamente se empezó a atavicar con chapas el edificio donde funcionaba el registro de la propiedad inmueble, un predio que se convirtió en uno de los ejes de corrupción de los últimos años, abogados que intervienen en la causa terrenos, entre ellos el penalista Nelson Pessoa, presentaron ante el Tribunal de Apelaciones un pedido formal de nulidad de toda la causa. También se supo que Narciso Santinto Folletti, exdirector de Catastro de la provincia, quien estuvo detenido, y el exfiscal de Cámara Gustavo Smith, pidieron una ampliación de sus indagatorias después de las rimbombantes y comprometedoras declaraciones de Teresa Olinda Vásquez. La solicitud le fue denegada a ambos. Smith habría presentado una denuncia formal contra la jueza María Josefina González Cabañas, como también un pedido de juicio político contra la magistrada que lleva adelante el proceso de uno de los casos de fraude y estafa que involucra a organismos del Estado más grande de la historia de Corrientes. El edificio de 3 de abril de 1202 ya tuvo un extraño incendio cuando se desarrollaba la investigación, y justamente en una de las oficinas donde se encontraba documentación sensible para la investigación. También se registraron imágenes de la parte trasera por calle La Exvía, cuando en un camión se cargaban cientos de expedientes sin el control de la justicia. Ahora tampoco se sabe el destino final de todos los archivos. La inflación de agosto se aceleró con relación al mes previo y no logró perforar el tan ansiado 4%. Se ubicó en el 4,2% y el acumulado del año rozó el 95%. Según publicó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina, INDEC. El dato superó las previsiones del relevamiento de expectativas del mercado que publica el Banco Central en cuanto a la división por regiones. En el noroeste alcanzó al 5% por encima del promedio. Luego se ubicó la Patagonia con el 4,6%, Cuyo con el 4,5% y el noreste que incluye a Corrientes con el 4,4%. El dato preocupante es la leve suba de la inflación núcleo a 4,1% cuando promediaba 3,7% en los tres meses anteriores. Este jueves habrá una mínima de 13 grados y una máxima de 18. Se anuncian precipitaciones. Jornada con posibles lluvias en la ciudad de Corrientes. Escuchá en Radio BES 100.7 todas las tardes de lunes a viernes de 18 a 19 horas Actividad Deportiva. Toda la información precisa y detallada del mundo del deporte local, nacional e internacional. Justo. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina